Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en Delido. Y estamos aquí con lo que es el Natural Disaster y ya vamos a comenzar a subir lo que va a ser la semana 2. Y ya seguramente esta introducción la van a ver en diferentes vídeos porque voy a comenzar a hacer introducciones. Bueno, en cada dos o tres vídeos, cada dos o tres días voy a estar haciendo nuevas introducciones para que YouTube comience a recomendar mal vídeos. Ya que tengo un problema con esas introducciones, que piensa en YouTube, que son vídeos repetidos que estoy subiendo. Así que bueno, eso es un caso que en un vídeo puede explicar. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para completar lo que sería ya la semana 2 del evento. Y ya tenemos que empezar con el vídeo, que nos dicen ustedes que si necesitan ayuda con el evento, nada más les digo que vayan a mi grupo de Discord. Ya que mi grupo de Discord vamos a ayudar a todos los que les ayuden a ayudar. Pero también necesitan darle al canal con la campanita activada para que YouTube nos notifique todos los vídeos que voy a subir del evento porque lo voy a subir en uno por uno. Y en la siguiente, comencemos con el vídeo y comencemos a hablar sobre este nuevo juego. Y bueno, veo que te quedaste sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y si, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabías cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es en el siguiente juego que la verdad no sé por qué aumentan este tipo de juegos al evento. Pero bueno, estamos en este juego que se llama Ovi de Unicornio. Sinceramente, el nombre y el Ovi son bastante chistosos. Sinceramente, el unicornio está mal hecho o bueno, no, bueno, sí, pero bueno, que se pasa piola. Pero bueno, los que me tienen agregado, si me vieron jugando este juego, por favor no hagan memes. Si te tomaron captura, no hagan memes de esto porque nada más lo jugué para el evento. No lo juego porque me guste, sino que lo jugué por el evento. Pero bueno, como les dije, prácticamente aquí estamos en lo que sería este Ovi, que sería un Ovi de Unicornios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Para poder completar o conseguir la caja del Ovi de Unicornios, lo que debemos hacer sería completar lo que sería todo, bueno, todo el mapa, que sería un total de 18 niveles. En este caso, prácticamente aquí comienzo a manquear, no sé por qué, pero comienzo a manquear de la manera más tonta posible. Hacer más a ver desde ahorita me vas a ver manquear por todo, literal, ni siquiera toco la cosa este y manqueo, literal. Y estoy así todo un rato, estuve literal intentando conseguir lo que ha sido todo, bueno, este de aquí. Pero bueno, como les digo, prácticamente aquí les voy a dejar una cámara rápida, ya que aparte de que voy a manquear y voy a manquear feo y lo voy a aburrir, también para que, bueno, no podamos alargar tanto el video porque si no es que se va a alargar tanto. También les digo que más tarde voy a estar subiendo más videos, así que les recomiendo que estén pasándose por el canal a cada rato, ya que voy a estar subiendo más videos de todos los, bueno, de todos los premios, más o menos el pasado, mañana. Ya estaremos terminando con lo que va a ser los sitios de aquí. Pero bueno, también digo que el juego sinceramente me pareció bastante chistoso, los unicornios, porque, bueno, sinceramente, creo que, bueno, este no lo puedo criticar porque voy a ver un juego más adelante que lo voy a criticar en un video que voy a subir. Más o menos hoy día o mañana lo voy a criticar para que ustedes me vean porque prácticamente estoy odiando un poco este evento. Aparte de que, literal, son por 28 juegos semanales y son por 4 semanas serían como 528 juegos. Así que, bueno, como les digo, voy a dejarles llegar a una cámara rápida, recuerden que si necesitan ayuda con el evento, nada más vayan a lo que sería mi servidor de Discord en el canal de mi evento, ya que prácticamente vamos a ayudar a todos los que necesitan ayuda o les voy a estar dejando también los links de los servidores de todos los juegos, ya que sé que hay juegos en los que el servidor público se les va a cumplir bastante, así que, como les digo, nada más vayan a mi servidor de Discord en el canal de mi evento y todo. Así que, bueno, gente, ahí lo digo con una cámara rápida. Gracias por ver el video. 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 Así que en un rato lo voy a traer otro video para que ustedes puedan conseguir lo que van a ser más ítems. Pero bueno, gente, yo voy a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Hasta el próximo video, chicos. Bye. Bye.